Hola familia, bienvenidos a mi draw my life, mi historia comienza así, era un día normal como cualquier otro, exactamente 12 de abril de 2011, asistí al colegio como de costumbre de lunes a viernes, al llegar a la casa me dispuse a entrar a youtube a ver videos, pero fue en ese momento donde me alumbró el coco y dije, ¿por qué no crear mi propio canal de youtube? y fue así como empezó todo, creé mi canal de youtube con un nombre un poco raro y como cualquier chico de mi edad, en ese entonces solo sabía abrir youtube, no sabía nada de edición y mucho menos como crear un video, al no saber nada de esto, se me bajó el ánimo y decidí abandonar el canal, ocurrió en 3 años, y fue hasta en el 2014 donde regresé al canal y subí un video que se titula, Ferry se hunde en el río Magdalena, y aunque me sentí bien compartiendo el video, no fue la mejor sensación, pues no era la clase de videos que yo quería compartir con todos ustedes, pero no fue hasta el 7 de mayo del 2017 cuando decidí de una vez por todas y con toda la energía, empezar con este proyecto que hoy conocen todos ustedes, decidí ponerle un nuevo nombre al canal, elegir su temática, y es así como nació, Mindplay, que hoy se dedica a compartir con todos ustedes, buenos momentos, como dice el lema del canal, son las buenas cosas que pasan, hoy te agradezco a ti, que estas viendo este video, y que haces parte de los mas de 100 miembros que hacen parte de la familia Mindplay, les agradezco que hagan parte de esto, cada día vamos creciendo, y eso no sería posible si no fuera por cada uno de ustedes, sé que nos queda mucho camino por recorrer, pero juntos lograremos llegar a nuestro destino, pues este es un video que quería compartir con todos ustedes, que conocieran un poquito más de lo que yo hago, y de como empezó todo, y esto ha sido todo familia, nos vemos en un próximo video, los quiero familia, un abrazo y bendiciones para todos ustedes, nos vemos en el próximo, chao chao.